Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo con un vídeo de actualidad y además porque el Real Zaragoza juega hoy su primer amistoso contra el Deportivo Aragón. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y hoy quería hacer un vídeo un poquito de previa del partido de esta tarde a las 7 y media que disputará el Real Zaragoza contra el Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva. Ya sabéis todos que lo podéis seguir por Aragón Deporte a las 7 y media, como digo, empezará me imagino unos pocos minutos antes del encuentro el streaming. Y bueno, la verdad es que ya creo que todos tenemos bastantes ganas de ver un poco en acción a este Real Zaragoza, pero antes he de deciros que he preparado dos onces, porque imagino que jugarán 11 distintos cada parte, incluso en la segunda parte a lo mejor más de 11, así que he preparado dos alineaciones que vería más o menos razonables para esta tarde porque obviamente no tendría sentido preparar un 11 inicial porque creo que no se va a plantear el hecho de los 11 titulares o los 11 que yo creo que van a ser titulares y luego los 11 que creo que van a ser suplentes. Creo que sería mucho más lógico y siempre se ha visto así, mezclar en el primer amistoso de pretemporada y hacer dos onces distintos, así que eso es lo que he preparado. Pero antes de empezar con la previa del partido de esta tarde, voy a comentar tres noticias que se han producido en los últimos días en el seno del Real Zaragoza. La primera que me parece la mejor de todas es la ya recuperación de Juan Carlos Carceo, de hecho se habla que esta misma mañana se le ha podido dar el alta, no he sabido nada cuando estoy grabando este vídeo, que son las 12 y cuarto, así que se habla que ya podría estar dirigiendo esta tarde su primer encuentro y el primer encuentro del club de pretemporada y yo tengo muchas ganas de ver qué nos propone Carceo en cuanto a modificaciones de la temporada pasada a esta, porque hay que contar que para esta tarde no va a poder contar con las dos últimas incorporaciones, Víctor Mollejo y Maru Molina, por lo cual va a tener una base bastante parecida a la que ya había el año pasado, de hecho las únicas modificaciones que va a tener es Dani Rebollo, Juliano Simeone y la baja de futbolistas con los que no han continuado del año pasado. Entonces creo que es bastante interesante ver qué propone, qué estilo de juego quiere tener, obviamente contra el Deportivo Aragón lo normal es que el Real Zaragoza mantenga la posición, sea un equipo ofensivo, pero ya creo que se empiezan a ver, que se podrían empezar a ver cositas siempre partiendo de la base de que es un amistoso de pretemporada, el primero y que los jugadores están con mucha carga en las piernas, ninguno va a estar probablemente al 100% de sus facultades, porque ya digo, en mucha carga, siempre hay molestias en pretemporada, pero ya creo que se pueden empezar a ver algunas cosas, como por ejemplo, en qué posición se utilizan algunos jugadores de los que hay bastantes dudas, por ejemplo, el caso de Calarrazabal, si se le va a utilizar de lateral o de extremo, el caso de quién tiene más peso en la rotación de Carcedo, si Luis Carbonell o Miguel Puche, por ejemplo, ese tipo de cositas que creo que ya se podrán empezar a ver poquito a poco y que creo que son bastante interesantes. También quiero comentar que a primera hora del día de hoy el Real Zaragoza se entrenaba en la Ciudad Deportiva, hay que recordar que ayer mismo el equipo se trasladaba desde Voltaña hasta Zaragoza para acabar aquí la concentración, aunque, bueno, simplemente se va a entrenar normal porque a Carcedo le recomendaron los médicos no salir de Zaragoza, por lo cual van a hacer los entrenamientos en Zaragoza para que el míster también pueda estar encima y pueda dirigir in situ los entrenamientos, cosa que a mí me parece muy importante y creo que aquí se ha tomado la decisión más adecuada por parte del club hacia tener al equipo lo mejor preparado posible. Y lo último que quiero comentar antes de enseñaros un poquito las dos alineaciones que he preparado para esta tarde es la despedida de Javi Ross, os lo voy a poner aquí en pantalla y además fue una despedida muy emotiva, se despidió con un vídeo en Instagram, puso hasta pronto familia, ahí le veis todos los comentarios de compañeros y excompañeros que ha tenido, de hecho hay muchísimos más, estos simplemente son los que han entrado en pantalla y creo que Javi Ross era un jugador muy querido entre los compañeros y también en la afición. Yo personalmente creo que se le apreciaba bastante, yo lo apreciaba mucho y creo que tanto Iñigo Guaras como Javi Ross no han tenido la despedida quizá que se merecían por lo que han aportado estos últimos años. Yo leía muchas críticas el día de la despedida de Javi Ross por aquel famoso penalti, pero es que yo por un día, un momento, la carrera de Javi Ross en el Real Zaragoza y como ha defendido siempre con orgullo el escudo y el brazalete del Real Zaragoza y lo extiendo también a Iñigo Guaras, me parece que es encomiable porque al final yo creo que cada jugador tiene su parte buena y su parte mala pero un jugador que juega en tu equipo y se deja el alma por el escudo, por la afición, por todo se merece todos los honores y yo creo que no podrán tener, no podemos tener una queja de estos dos futbolistas y creo que ya digo, para mí el club se ha esforzado poco en su despedida creo que las despedidas tenían que haber sido mejores para dos futbolistas que han estado varios años y dándolo todo por el escudo y además, por lo que parece además, y creo que lo podemos corroborar haciéndolo todo muy bien, tanto fuera como dentro del terreno del juego porque dentro del terreno podremos tener nuestros más, nuestros menos, a ti te gustará más un jugador, a mí menos pero también que sus compañeros los tengan tan valorados fuera del terreno, eso para mí es muy importante vamos ya directamente a ver las alineaciones que he preparado, ¿vale? para esta tarde os dejo aquí en pantalla ya la primera con Cristian Álvarez en portería, Fran Gámez y Dani Lasure en los laterales en la pareja de centrales, Alejandro Francés y Enrique Clemente ya digo que he intentado colocar a todos los jugadores del primer equipo en los 2-11 he colocado a Dani Lasure en el lateral izquierdo podría ser también Carlos Nieto, ¿vale? los he dejado sin colocar de hecho parece que ahora mismo cuenta más para Carcedo y para el club Carlos Nieto que Dani Lasure pero a mí me gustaría ver a Lasure esta tarde un rato a ver qué tal está de hecho creo que vamos a ver a los 3, pero bueno, yo he colocado a Dani Lasure aquí Jaume Francho y Eugenic como centro del campo de inicio porque son 3 futbolistas que ya se conocen del año pasado que creo que tenemos que ver juntos algún rato esta temporada y yo lo he colocado así para verlos de principio esta tarde y luego Larra en el extremo derecho que tengo bastante curiosidad en verlo y creo que se le va a utilizar ahí hoy porque hay pocos extremos ya luego podremos entrar a debate si más adelante se va a utilizar de lateral o no porque hoy por ejemplo en la segunda unidad ya veréis que he puesto al joven Luna de lateral derecho no me sorprendería tampoco que entrase Larra de lateral derecho y entrase otro jugador y arriba acompañando a Larra también he colocado a Juliano Simeone y a Ivana Zon que tenemos muchas ganas de verlos juntos así que yo espero verlos juntos en el día de hoy así que ahora corto y vengo con el segundo once o el once de la segunda parte que he preparado o el de la primera parte y este lo dejamos para la segunda eso ya cada uno su opinión aquí está el once de la segunda parte con Dani Rebollo en portería Luna en el lateral derecho como ya os he comentado porque actualmente Vigaray está o sigue con molestias así que veremos a ver bueno no sé exactamente si sigue con molestias pero no creo que esté para jugar el partido de esta tarde Chavarría en el lateral izquierdo Yair Lluís los dos centrales a priori segundo y tercer central de la plantilla esta temporada ya sabemos que el otro día se dijo que Yair para el club era muy importante y que se habían rechazado dos o tres ofertas bastante buenas por él así que entiendo que este año la pareja titular seguirá siendo francés Yair cosa que me parece bien por cierto en el centro del campo meto a Petrovic, Vada e incluyo también a Alberto Vaquero porque me da bastante curiosidad y quiero verle podría entrar Zapater por cualquiera de los tres pero he colocado a Vaquero porque me hace ilusión verle y yo ya sabéis que desde el año pasado llevo defendiendo que es muy buen futbolista y tengo muchas ganas de verle jugar en pretemporada este año con el primer equipo y arriba he colocado a Sergio Bermejo en derecha que a priori parte con la vitola de titular en ese puesto a día de hoy en izquierda he colocado a Miguel Puche que estaría ahí el debate con Luis Carbonell podría entrar cualquiera de los dos también tengo bastante curiosidad de ver a Luis Carbonell este año en pretemporada y arriba Juanjo Narváez porque actualmente no hay otro nueve que no sea Ibanazón entonces he colocado a Juanjo Narváez que el año pasado ya jugó minutos en pretemporada ahí si no recordáis contra el Valencia que además anotó gol también puede haber mucha combinación de delantera podría entrar Juanjo Narváez en el once anterior y jugar en este Juliano Simeone en punta puede haber bastantes variantes pero yo he elegido estos dos onces no sé qué os parecerán puede haber otros futbolistas que entren pero estos he colocado yo tampoco me sorprendería que juegasen los tres porteros por ejemplo 30 minutos cada uno puede ser cualquier cosa así pero yo he querido crear dos onces que creo que es lo que se hace habitualmente en este tipo de encuentros de pretemporada seguro que al final se acaba cayendo alguno de los dos onces por molestias o porque tenga sobrecargas o por alguna cosa así así que nada comentadme qué os parecen estos onces si vais a ver el partido de esta tarde y nada si queréis apoyar el canal ya sabéis like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao chau chau